¡Cuéntala Toño! ¡Sala, la guitarrita! ¡Jimmy, Andes! ¡Toma! Siempre que paso por tu casa Me dicen tus hermanas Me dicen que no estás Pero yo sé que están mintiendo Sé que no puedes verme por culpa de tu mamá Ella te dice que soy vago También que soy casado Que dejé de molestar Dile al pedazo de mi vida ¿De quién se ha muerto de eso? Que te quiero a ti no más ¿A quién yo le doy mis besos? A tu mamá no no ¿Con quién me voy a pasear? Con tu mamá no no ¿Con quién gasto yo mis besos? Con tu mamá no no ¿A quién voy a acariciar? A tu mamá no no ¿Y si me suena, eh? ¡Oye! ¡Oye, favor! ¡Ándale, mi bai! ¡Ándale, mi bai! ¡La prescura musical! ¡Conteñor! ¡De la Colombia! Siempre que paso por tu casa Me dicen tus hermanas Me dicen que no estás Pero yo sé que están mintiendo Sé que no puedes verme por culpa de tu mamá Ella te dice que soy vago También que soy casado Que dejé de molestar Dile al pedazo de mi vida ¿A quién se ha muerto de eso? Que te quiero a ti no más ¿A quién yo le doy mis besos? A tu mamá no no A tu mamá no no ¿Con quién me voy a pasear? Con tu mamá no no Con tu mamá no no ¿Con quién me apoyo mis besos? Con tu mamá no no Con tu mamá no no ¿A quién voy a acariciar? A tu mamá no no A tu mamá no no Sigue el sabor, sigue el sabor El saborcito del costeño Oye la mamá ¡Ay! El original Tampoco hay otro Ahí 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 ¡Eh! 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 Ya sabes que viene ¡Eh! 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 Y en opera muchachitos Familia Juan de Pacino Juan de Salides Los temas bonitos en esta noche Para toda la gente Estamos cambiando todos los temas Con sabor costeño de la cumbia Muchísimas gracias a toda la gente que sigue y sigue llegando Y a todo lo que se están reportando a través de las redes sociales Pues enviando los temas A través de la producción número 8 Totalmente en vivo Costeño de la cumbia Bueno mi gente bonita, con este temita nos pasamos a retirar No